El Diccionario 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 a partir del mediodía a más lugares. Por si usted vive en un raviol, hoy la CGT marcha contra el gobierno y desafía con un paro si no hay respuestas. Las respuestas son bastante complicadas de dar, ¿no? Porque qué plantea la CGT o qué quiere que el gobierno diga. Que va, por ejemplo, a defender la industria nacional. Bueno, lo puede decir, de hecho, habla con algún funcionario del gobierno que te diga, no, nosotros no defendemos la industria nacional. No, te van a decir que sí. Pero claro, yo no sé qué tipo de respuesta requieren. Claramente, cuando el gobierno dice, es un paro político, o también lo de los docentes, es un paro político. Sí, todo es política, obviamente. No es un paro gastronómico, por decir así, que dejan de comer, porque sí. Es política, claro. Están haciendo reclamos que son reclamos que tienen que ver con la política. La política es eso, ¿no? También es el arte de asignar recursos que son escasos frente a demandas que pueden llegar a ser infinitas. O sea, vos tenés que decidir como gobierno si le das la guita a la educación, si se la das a producción, si se la das, no sé, a turismo, si se la das a... Mirá, ayer te voy a explicar, y esto explica un poquito el tema de la asignación de recursos. Estaba en la ciudad de Buenos Aires, me pasó esto. Voy a hacer la BTV, que es la verificación técnica vehicular. Como yo tengo un auto medio chongo, la primera BTV me dio mal, entonces tuve que hacerla por segunda vez porque salieron un par de observaciones. Suele pasar casi siempre. Suele pasar sobre todo con los autos viejos que no tienen mantenimiento. Bueno, la cuestión es que vos tenés que elegir un día y un lugar para hacer la BTV. Yo elegí el más cercano a mi domicilio, pero no había turno, entonces se me pasaba, se me vencía el tiempo. Entonces opté por ir a otra zona que quedaba por Pompeya. ¿Sí? Sí. Bueno, la verdad que me quedaba bastante atrás mano, pero como se me vencía el turno, dije, bueno, agarro para el lado de Pompeya. Agarré para el lado de Pompeya donde me mandaba la gallega del GPS. ¿Sí? Bueno, yo haciéndole caso fiel a la gallega del GPS me mandé. Claro, la gallega del GPS como vive en Galicia, no conoce, no sabe las calles de Pompeya donde podés derivar. Bueno, aparecí en una zona de esas zonas más olvidadas de la ciudad de Buenos Aires. Claro que antes de llegar ahí salí de la zona de Recoleta donde tenía acceso a quizás la vista más linda de Buenos Aires, los lugares más seguros, tenía el metrobús, tenía los canteros, tenía todo lo que habló Rodríguez Larreta en la apertura de sesiones, estaba ahí desde donde salí. Sí. Lo que no estuvo en el discurso de Rodríguez Larreta era el destino donde me mandaba la gallega, ¿no? Y el camino que recorrí. La verdad que es una zona totalmente postergada que invito a visitar tomando algunas medidas de precaución como por ejemplo no tomar el recorrido del GPS sino preguntar por acá, por esta garro, por esta no. Ahí te das cuenta de lo que es la asignación de recursos. Como decíamos, la política es eso, el arte de manejar recursos escasos frente a demandas que son infinitas. Obviamente las demandas de los vecinos, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, son bastantes y son muchas. Y la decisión de un gobierno es decir, bueno, atiendo estas demandas o le doy prioridad a la atención de estas otras. Acá en este recorrido se notaba dónde estaba la prioridad. No digo que esté bien o que esté mal, está buenísimo tener más rápido acceso tomándote un colectivo, cualquiera que recorre cualquier senda del Metrobús se da cuenta que está bien, está buenísimo tener aire acondicionado en el 80% de las líneas de colectivo, en algunos subtes. Está muy bien todo eso, están muy lindos los canteros y todo eso, pero son prioridades, y bueno, acá te das cuenta, por ahí en carne propia, cuando esa asignación de prioridades quizás va para un lado o para el otro, no digo que esté bien ni que esté mal, digo que existe. Entonces esto mismo pasa con el tema de los docentes. Obviamente los recursos quizás no alcanzan, como decía María Eugenia Vidal, llegamos hasta acá, no tenemos más plata, pero bueno, el tema es ese, es ver dónde se va otra plata, dónde van justamente los recursos. Nadie dice que los recursos sobren, que seamos un país rico. El tema es un tema de asignación, porque si no te volvés de alguna manera ofensivo y hasta obsceno a la hora de que tomás la decisión de asignarlos para cierto lugar y no para otro. Esto lo notás en la cosa cotidiana, y quizás por esto también a veces cuesta ponerse en contra de la vereda de enfrente, frente a reclamos que son en algunos casos totalmente justos. Me parece injusto también como se fue tomando como argumento para de alguna manera tratar de oponerse frente a estas marchas o estos reclamos, el hecho de poner las críticas en la figura de Varadel, de hablar mal de él, digo más allá de lo que sea él, también era desviar el eje de atención en cuanto al reclamo en sí. Más allá de que el líder sindical represente o no represente a lo que es la masa de docentes, creo que el reclamo es justo, se está cobrando poco, y desde la oposición a quienes organizaron esta marcha, claramente trataron de hacer una crítica en la persona del líder sindical o en los sindicatos también. Como decimos siempre acá, los sindicatos desgraciadamente siempre estuvieron muy vinculados a un partido político en la Argentina. Esto desvirtuó muchas de las acciones que por ahí tenían que ver con defensa de los trabajadores, pero claro, después te cantan la marchita peronista y vos decís, bueno, ¿a qué estás jugando? Claramente está partidizado o politizado, diciéndolo mal, el reclamo. Pero también, cuando hay una necesidad tan básica y tan justa como es la de tratar de ajustar lo que son los salarios, en este caso de los docentes, a lo que es la realidad de una economía con inflación y que no alcanza los sueldos, bueno, todos estos argumentos como que quedan por atrás. Esto lo digo porque hay mucha gente que se planteaba frente al paro docente y frente a esta propuesta del gobierno nacional o del PRO, más que del gobierno, de hacer una suerte de voluntariado docente para tratar de suplir esa falta de docentes durante el paro, muchos decían, ¿dónde me paro? Porque yo reconozco que los docentes cobran mal y a la vez reconozco que los chicos por ahí necesitan los días de clase y a la vez esta propuesta del voluntariado por ahí suple ese tema. Pero, ¿dónde pararse? Yo creo que con buena leche uno tiene que pararse del lado del que más sufre, en todo caso, que es el que cobra los salarios malos. Y cualquier forma de tratar de aplacar ese reclamo mientras se haga en el marco del derecho y todo, creo que es un retroceso y es hasta un boicot, si se quiere, un justo reclamo, siempre que se haga obviamente en el marco del derecho. No estamos solos, Cecilia, como decía, ¿quién era el gallego? ¿Cómo se llamaba? Solos en la madrugada. Sacristán, José Sacristán. Eso habla mal, habla mucho de mi edad y de la poca sucesa. Alejandro Grandinetti, diputado nacional por Santa Fe, del Bloque 1, está aquí con nosotros, él es rosarino, político y periodista, padre de dos hijos, licenciado en ciencia política y relaciones internacionales. Bueno, es la segunda vez que nos visitas, Alejandro, ¿qué decís? Me pasó muy bien la primera vez, por eso volviste. Me invitaron de nuevo, obviamente. ¿Qué decís, Alejandro, bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿de dónde venís vos? Ahora, puntualmente de un departamento que alquilo aquí. ¿En qué zona? ¿Estaba bien el tránsito y todo, no? En Palermo, sí, en la zona de Palermo, no, bien. Por ahora bien. Como vinimos temprano, muy bien. Sí, el tema es ese, dicen que a partir de las 12 ya va a ser bastante complicado, se va a reducir el nivel también de medios de transporte, ¿no? Muchos trabajadores van a adherir a la marcha, bueno. Sí, creo que va a ser una marcha multitudinaria, ¿no? Y con esa grieta que creo que vos mencionabas también, desde dónde me paro, dónde estoy. Y yo lo que he notado, te escuchaba con mucha atención, un quiebre en algunos aspectos de una suerte de hartazgo en general, ¿no? Pero hay datos objetivos más allá de dónde uno puede analizar si es justo o no justo el reclamo, si es justo o no justo que te jodan en un día que vos vas a laburar, que te paralicen la ciudad. O sea, el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires ayer difundió datos económicos oficiales, ¿no? Donde te dice, por ejemplo, que hubo una caída del 17% de venta de electrodomésticos, una caída del 6%. Entonces ahí lo que está hablando es que en realidad hay mucho más gente que consume menos. Y creo que no es una decisión de que se pasó a la literatura, de que abandonó el consumismo. El tema es que no tenés plata, ¿no? Entonces allí empiezan todas las discusiones, ¿no? Es muy bueno lo que vos decís con respecto también al tema de la educación y lo que decimos para afuera y lo que hacemos para adentro desde la política. En los próximos 30 años, más de la mitad de la fuerza laboral va a estar en empleos que todavía hoy no se crearon. Con lo cual la necesidad de una educación permanente no va a estar restringida a los jóvenes. Sino que va a ser una forma de vida en la cual vos te vas a tener que actualizar permanentemente. Ahora, estamos hablando de acá 30 años. Si vos decís que te tenés que formar para algo que todavía no conoces, es que tenemos que revolucionar el sentido de la educación. Obviamente que no lo podemos hacer con un salario de 9.000 pesos. Lo de voluntariado me parece fantástico. Pero, ¿sabes qué? Lo siento como una agresión también solamente para esta... Sería bárbaro recrear los lazos solidarios de la comunidad. Y que el voluntariado esté el jueves pintando una escuela. De hecho, fuimos a pintar un comedor comunitario en Esperanza los otros días con chicos de la juventud que eran maravillosos, que estaban estudiando uno veterinaria... ¿Dónde es Esperanza? Esperanza es en Santa Fe. Qué lindo nombre. Sí, claro. Una colonia suiza que se argentinizó, pero que todavía vos caminás por las calles de esa localidad de 25.000 habitantes, muy cerquita de Sunchales, de Rafaela, al centro-oeste de la provincia, gringa, lechera. Pero, digo, caminás por esa localidad y todavía seguís viendo esos ojos claros, esos descendientes de Suizo mezclados con los morochos que fuimos desde otros lugares, que vinimos de Italia, de España, y los nativos de aquí también. Pero bueno, ahí estaba también ese hecho solidario de decir, no solamente soy voluntariado para romper una huelga, sino que soy voluntario porque realmente considero que a lo mejor podemos dar una manito con nuestros jóvenes y demás. Vos sabés que estábamos hablando de eso, del tema del voluntariado, y yo pensaba el otro día que así como tuvo su momento de auge, por lo menos en materia de propuesta, esto del voluntariado, después hasta fue muy criticado y se tuvo el pro que me dio la marcha atrás, pero que no estaría mal que exista el voluntariado, pero no para suplantar a los maestros en los días de paro, sino como decís vos, para organizar el voluntariado en serio, canalizarlo como debe ser, en función de la educación, porque si hay tantos voluntarios, o si tantos se plantearon la posibilidad de dar una mano en un momento que son dos, tres días de paro, frente a una crisis que hay como la educativa, que es de 365 días, es más necesario la voluntariado. Es como los chicos de techo, los pibes que laburan, viste un techo para mi país, lo hacen para romper una huelga de la UOCRA, lo hacen porque efectivamente quieren dar una solución, sería fantástico que esa movilización... La huelga es la reparación de la UOCRA, claro. Claro, pero ¿sabés qué, Pablo? Está bueno que no sea del marketing político, está bueno que la posverdad, que Lazarlo lo explicaba también, y me parece muy bueno como discusión del quiebre de lazos sociales que estamos teniendo y de degradación en la Argentina en los últimos años, no es producto de Macri, no creo que sea el neoliberalismo instaurado del PRO porque son malvados, sino que efectivamente se han roto vasos comunicantes de una comunidad organizada, con valores y demás, pero sería fantástico que esa voluntad de colaborar, ayudar, si nos importan tanto los pibes, que también lo motoricemos durante todo el año, lo que hicieron los chicos de techo o intentan hacer, lo hacen por pasión, lo hacen con ganas, lo hacen estando al lado de la gente que cuando vos le cambiaste el techo de chapa, que llovía por un techo de chapa organizado y le pusiste un piso de madera en vez de un piso de tierra que tenían, le cambiaste gran parte, no es que lo sacaste de la villa y lo llevaste a una casa de material de clase media, lo mantuviste en el mismo lugar porque no hay soluciones todavía hoy, creo que así tiene que participar el Estado, pero por lo menos le diste solución, o VAR, que nosotros tenemos un... VAR es el Banco de Alimentos de Rosario que muchas empresas y productoras de alimentos y supermercados antes de que venzan los productos, los donan y se entregan a organizaciones para que antes de que se tiren a la basura, cuando obviamente están en condiciones, se puedan aprovechar. Y es toda una organización de logística muy importante. Digo, las ONG y el voluntariado es fantástico. Ahora, por favor, no lo pasemos por el tamiz de la politiquería. Así como te escuchaba hoy y decías, bueno, mire, el reclamo de los trabajadores a veces está tenido por una intencionalidad política. Bueno, los voluntariados no lo hagamos lo mismo, lo que consideramos que es bajarle el nivel de la discusión en serio, la gruesa, no lo bajemos al extensor de una red social, de una foto, de una selfie. Sí, 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 aparte el daño que le hace también a los mismos movimientos sociales, este tipo de manejo, es terrible. Yo, por ejemplo, ahora vos que estabas hablando me acordaba del caso en Milagro Salas, una dirigente que comenzó, yo tengo entendido, por lo menos por lo que uno sabe, que comenzó con la buena leche, si se quiere, de empezar a trabajar en función de una necesidad muy fuerte que había en Jujuy y todo. Y después como la connivencia con el mismo gobierno al que ella teóricamente venía a no suplantar, pero por lo menos a tratar de ayudar al gobierno que no tomaba ciertas medidas en lo social, terminó siendo parte funcional ya de un sistema que tenía más que ver con la corrupción y con el desvío de fondos. Un atajo para evitar los controles de Estado. Claro, pero... El daño que le termina siendo a esas movimientos de organizaciones sociales. Pero encontramos los atajos en Milagro Salas y encontramos atajos en el correo. Sí. El problema es la institucionalidad, por eso yo creo que hubo un voto en el 2015 de una necesidad de cambio real en la Argentina. Sí. Que te decían, estamos cansados de un votín del Estado para unos pocos. Sí. O sea, ¿se han presentado con el relato kirchnerista o sean presentado con el pragmatismo neoliberal del macrismo? Digo, es igual. Ayer cuando, vos sabés, Alejandro, ayer cuando fueron a declarar los hijos de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, Florencia y Máximo, que en realidad presentaron unos escritos, bueno, están amparados por el derecho obviamente a hacer esto, por la causa... Pensaba, bueno, que la causa Otesur es la causa en la cual la ex-presidente está más complicada, ¿no? Pero cuantificaba esa causa y al lado, por ejemplo, de lo que vos dijiste de causas como la del correo y todo, son como una mínima proporción, ¿no? Claro. Y esos comportamientos como los del correo, un montón de otros ejemplos que en algunos cosas... Flaibondi, que vos decís, muchacho... Estamos hablando de mucha plata ahí. Estamos hablando de plata y estamos hablando de un mecanismo parecido. O sea, viendo... Estamos hablando, le contamos a la gente, Flaibondi y Avianca son dos empresas low cost que vendrían a operar, ya creo que hoy salieron a la disposición, todavía no podrían operar. Es más, con Avianca hay un problema de conflictos de intereses que hasta que no se resuelva eso no pueden operar. Es el conflicto de intereses, le contamos. Por ejemplo, el apoderado es el secretario legal y técnico de la Nación. De Avianca y que era de Macaed, que es la empresa del presidente. Dietrich dijo que no tenía nada que ver con la familia del presidente. Bueno, hay que leer cómo está conformada. Digo, el que la vendió es... Bueno, si el padre del presidente no tiene nada que ver con la familia, la verdad que es un... Estoy cambiando todos los conceptos de lo que es la familia. No sé qué es el ADN. A lo mejor no es hijo de Franco Macri, lo que será por madre, qué sé yo, no entiendo cómo es la... Ahora, es la misma empresa. La religión judía que se transmite por la madre. Pero es el 31 de octubre, venden esa empresa Macar, viene Avianca, que se llama Avian, Líneas Aéreas en la Argentina, seis meses después recibe 16 rutas. En el caso de Flybondi, el titular de esa empresa, también de bajo costo, el gerente es el mismo gerente que llevaba adelante el grupo Pegasus, que es el de Quintana. Alas del Sur es una empresa y, perdón, en el caso de Flybondi, presentó un capital de 6.000 dólares. Alas del Sur, que es otra que sí va a operar, dice que va a alquilar dos aviones, habla de contratos de cientos de millones de dólares con los chinos, y no tiene un solo avión. Y el capital social es para alquilar un avión por 15 días. Entonces, digo, la metodología en la cual dijimos, no nos gusta Lázaro Báez, no nos gusta que nos roben, no nos gusta que haya un sobreprecio, porque eso significa que le estamos metiendo la mano en el bolsillo el patrimonio a los argentinos, tiene en el correo donde cobro mucho menos de lo que el sentido común te dice que tendríamos que cobrar, o en el caso de estos negocios, una lógica que se repite con signo político o justificaciones diferentes. Entonces, la matriz del Estado bobo es lo que se está discutiendo. Tiene que dejar de ser un Estado bobo, tiene que controlar el Estado con mayor institucionalización, con mayores controles y limitaciones a los empresarios. Eso es lo que creo que también hoy está en discusión. Y eso notás que... Me tengo que ir a la tanda, pero te dejo pendiente la pregunta. Yo noto como que el kirchnerismo tenía un poder que hoy quizás el macrismo no tiene para hacer este mismo tipo de cosas. Fruto de eso entiendo que son las marchas atrás que hoy vemos en el macrismo que no veíamos en el kirchnerismo, que creo que no es fruto del mérito de quien reconoce un error y retoma un camino, sino que es impuesto por esto, por no tener el mismo poder quizás que el kirchnerismo. Pero me lo respondés después de la tanda, ¿vale? Gracias. En un ratito seguimos. Sí, en un ratito seguimos dialogando con Alejandro Grandinetti. Y les recordamos que está cortado corrientes y callado, que hay demores en el túnel de Dorrego, interrumpido pre-metro también por falla y que hay que salir con mucha paciencia en el día de hoy. Bueno. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. La exposición argentina de economía, finanzas e inversiones más importantes del año. 8 y 9 de marzo, Hotel Hilton, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes e inscripciones en www.expoefi.com Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Conectate con nosotros. 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 para hoy es de 27 grados, vamos a tener un día complicado en las calles, hay demoras en Puente Pueyrredón por un choque de un auto y una camioneta sentido a la autopista 9 de Julio Sur, comenzó un piquete, corte total en Corrientes y Callao, la 9 de Julio tendrá diferentes concentraciones. ¿Ya está cortado Corrientes y Callao? Sí, sí, ya está cortado. 9 de Julio va a tener diferentes concentraciones a la altura de Independencia, Belgrano y Avenida de Mayo, ya a partir de un ratito nada más, así que complicada la calle. Sí, estamos atrapados acá, estamos atrapados, por suerte no estamos solos, Cecilia. Menos mal que está Alejandro Grandinetti, diputado nacional por Santa Fe del bloque 1 para acompañarnos. Sí, cualquier cosa nos volvemos, hay que volver caminando. Te vas para el Congreso, Alejandro. Sí, me voy para el Congreso ahora, sí, tenemos ya reuniones allí a partir de las 10 de la mañana, así que aprovecho para trabajar un poco. Bueno, ahora hablamos un poquito y nos metemos también en el Congreso y en el futuro del masismo, pero quedó pendiente del bloque anterior, la pregunta de cómo estás viendo al gobierno en cuanto al poder que tiene. Y yo hacía esta comparación frente a los casos de corrupción o denuncias de corrupción en realidad, parecidas, quizás en algunos casos difieren los montos, pero lo que importa es eso, es que se está actuando fuera de la ley. Pero me da la sensación de que el kirchnerismo tenía tal concentración de poder que era difícil más allá de la denuncia periodística, que dieran marcha atrás. Y una actitud que en el gobierno se ve como algo bueno es esto de ir para un lado y dar marcha atrás y para un lado marcha atrás, que yo lo entiendo más como una cuestión de falta de poder que como una cosa de convicción de reconocer el error. Sí, esto es más o menos, yo lo veo como tirar los dados. Si yo me decís, bueno, mirá, vamos a ver qué nos depara la suerte. Yo tiro 6 veces y las 6 veces sale 6, me mirá y me decís, eso no es suerte. El problema es que si yo tengo una consecución de errores que tienden hacia el mismo lugar, lo que estoy teniendo es un problema de lo que quiero es pasar y hacer algo que sé que no se puede hacer y sin embargo, insisto, por más que después, como vos bien decís, por lo menos tengo la parte como para atrás. ¿Sabés que efectivamente hay conflictos de intereses? ¿Sabés que está mal? ¿Sabés que no podés poner miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto de necesidad y urgencia? ¿Que no podés legislar laboralmente con el tema RT por un decreto de necesidad y urgencia? Todas esas medidas tienden a evitar los controles que planta y que establece la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo. Pero hay cosas que son tan básicas, ¿no? Que uno dice, realmente cuesta pensar que no lo pensaron. Claro, por eso te digo que no es una cuestión de error. No son personas improvisadas en el poder, vienen de administrar el Estado más importante de la República Argentina, una de las más importantes, que es Capital Federal. Hace 12 años que está en la política. Lo que sí creo es que esa disolución o no tanta concentración de poder como tenía el kirchnerismo hace que no sea tan fácil transitarlo. Y me parece que está bien, pero en todo caso no sería una virtud, sino insistir en una forma política que incluso estaba en las antípodas. Decíamos, bueno, muy bien, vamos a salir del kirchnerismo y vamos a fortalecer la división de poderes. Y les cuesta. En definitiva, vos lo que estás diciendo, me parece que es interesante como aporte, es que esa crítica que se le hace al gobierno que le falta política, o bueno, vienen de la gestión privada por algo que no sabe manejar los públicos, en realidad le es funcional a esto. Por supuesto. No, yo no creo que sea por incompetencia. Creo que son competentes, creo que saben lo que quieren, lo que pasa que lo que quieren muchas veces choca contra el aparato del Estado. Hacer un acuerdo de Qatar, con Qatar, o pretender hacer el pasado Bilbaso, manejar los fondos del ANSES. Pasarlo a un fideicomiso, en el cual en el convenio con Qatar decís, además podemos establecer como sede de ese fideicomiso un paraíso fiscal para ahorrar los claros. Exactamente. O sea, el administrador de un edificio no es el dueño del edificio, no es un administrador. Sí, sí. O sea, en la administración Trump, Bush, y me parece que está muy bien, porque vos administras algo que no te corresponde. Claro, que son los recursos. Pero tenemos ese concepto que también está, ¿no? Ahora, que desgraciadamente también lo veo en el macrismo, en los últimos, yo te diría casi en el último mes, ahora que nos estamos acercando a las elecciones, de ser fundacional, que le pasó a Alfonsín en algunos aspectos, le pasó a Menem, le pasó a Kirchner, o sea, la historia empieza con nosotros. Venimos a revolucionar a la Argentina. Mire, no revolucionemos, aportemos un poquito. Sé que cuando te sentás en el sillón de Rivadavia, probablemente te cambie la percepción. Aparte, una cosa es cambiar de un sistema de dictadura a la democracia, y otra cosa es dentro de la misma democracia, se supone que hay ciertas líneas que deberían continuar. Por lo menos bajar un poco las expectativas de esa normalidad de administración que deberíamos tener. Ahora, ese control, por ejemplo, de hecho los casos en los que el gobierno reculó, por sintetizarlo así, son casos en los que el Poder Legislativo como que no tuvo mucha participación en función de que... Pero cuando llegan temas al Legislativo, yo creo que ahí funciona mejor la democracia. Hasta en el mismo bloque de Cambiemos hay discusiones, me acuerdo de Lilita Carrió saliendo con una postura, algunos sectores del alfonsinismo también saliendo a criticar algunas medidas del macrismo, y bueno, y obviamente el rol de la oposición, ahí se hace sentir, y como que se llegan a mejores resultados. Claro, ¿esto habla de un buen funcionamiento del Parlamento? Yo digo que hay mayor madurez, ¿no? ¿Y la verdad que somos...? ¿Convicción o es necesidad porque no tienen mayoría? No, creo que hay convicción, hay mucho de convicción y también mucho de número. Obviamente si tuvieras una mayoría automática, probablemente sería el resorte de la mano. Pero en el ejercicio, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros en un bloque, somos 38, yo soy vicepresidente de ese bloque, del masismo, liderado con una forma de construcción, yo creo que moderna, y que va más a tono a la época. ¿Cómo es eso? Es que es mucho más horizontal, o sea, esa forma gregaria que tenía el peronismo, que era reconocible y sumamente exitosa durante tanto tiempo, donde hay un líder y todos los demás obedecen, muta por una forma de organización política mucho más horizontal, donde cada uno tiene una historia importante. O sea, vos te imaginás que tenés desde Daer, Adam Buren, pasando por Felipe Solá, Graciela Camaño, bueno, yo vengo que desde otro sector también que es del periodismo, o sea, cada uno viene con una historia particular, y hay que convencerlos, cada uno aporta desde su lugar, y reconocemos la conducción de Sergio Massa, porque conduce, efectivamente, porque tiene una visión estratégica diferente, probablemente se incorpora hasta en una visión táctica de cómo creemos que se tiene que mejorar la Argentina, Margarita Stolviser, o sea, creo que esa otra forma la ha hecho mucho mal, creo que es las organizaciones que vienen hacia futuro. Volviendo al tema del Congreso particular, a ver, sí como poder independiente de negociación, porque eso es el Parlamento, hablar, no la negociación de cargos o la negociación espuria que pueda tener la palabra, sino la de cambiar ítems o intereses, o mediar de intereses que tiene la caja de resonancia, que es el Parlamento. En ese sentido, creo que sí que hay un salto cualitativo, en el caso Malvinas, por ejemplo, nosotros el 28 de diciembre del año pasado, constituimos el observatorio, nuevamente el observatorio Malvinas, que ya había funcionado, y logramos dos resoluciones por unanimidad, en la cual estaba desde el FPV hasta el ARI, y todos coincidimos, estaba Ligita Carrió, nosotros, yo estoy en esa comisión, en ese observatorio, y que habla de una cierta madurez política, y que trasciende los partidos, ese ámbito donde no solamente decide el que se saca más votos, ahí está representado en función de los votos que sacaron, todos, por eso se habla de que es la representación del pueblo. Hablemos un poquito de votos, 2017 es un año que va a ser un año claramente electoral, no en tu caso vos... No, no renovas todavía. No, en el 19. Bueno, contanos un poco cómo están posicionados ustedes, el masismo, a nivel nacional, hablo también de la provincia de Buenos Aires, que es un lugar donde se pone mucho la lupa, porque te decís de las elecciones nacionales, en el caso de las legislativas, bueno, también ahí es muy fuerte el macrismo, porque es gobierno y muy fuerte el Frente para la Victoria, para ellos es, como dicen muchos, la madre de todas las tallas, y bueno, y el masismo parece que está en un tercer lugar muy cómodo y quizás no con las expectativas que se tenían, ¿es muy pronto para hacer especulaciones o bien así? No, yo creo que tenemos la mejor... Primero el mejor equipo económico de la Argentina, cuando de nuevo la economía es apretada en los sillos, va a haber una observación hacia los sectores políticos más racionales, técnicamente más capaces, a que ellos puedan ponerle límites y contralor al gobierno actual. Por más que sea una legislativa, vos decís que la gente va a tomar en cuenta eso. Es que es una legislativa y por ende tenés que tomar en cuenta eso. Creo yo que va a ser así. O sea, no es que la economía anda mal porque el kirchnerismo le pone palos en la rueda, sino porque efectivamente decidieron que para bajar la inflación hay que bajar el consumo. Bajaron el consumo y seguimos teniendo inflación alta y la inflación le sigue ganando salarios. Y en realidad no hay nadie que esté hablando de la reactivación en la economía de la Argentina, o sea, tu salario, tu poder de compra, tu poder adquisitivo. Y creo que cuando la discusión, o pretendemos que cuando la discusión vuelva en los canales normales y racionales, vas a buscar una opción de... O sea, no podés gobernar ni el odio de un lado o del otro, de exacerbar la grieta, porque como no tengo nada del presente, decido del macrismo, el oficialismo, pelearme con el pasado. Y el pasado solamente tiene odio para volver y vengarse. Y en el medio están la mayoría de los argentinos que dicen, a mí me importa tres diablos si gana Macri, si gana Massa o si gana Kirchner. Yo lo que quiero es poder llegar a fin de mes, déjense de joder. O sea, hay un descrédito de la política. No te lo voy a decir a vos, que estás todos los días, yo apagamos esto y voy a decir, pero bueno, se van todas al diablo. Hay gente que le interesa a lo mejor la discusión de la política en sí, de la partidocracia, pero el 99% creo que lo que está pidiendo son soluciones concretas para el laburo, para las pymes, para la industria nacional, para reinserción en el mundo. Y en ese sentido, no me cabe ninguna duda que podemos aportar mucho más porque estamos preparados y objetivamente creo que podemos dar soluciones. Y algo demostramos de que no teníamos ni prejuicios, ni antiojeras ideológicas, ni nos mueve el odio, sino lo pragmático para tratar de salir adelante. Es cierto que, como decís vos bien, la apuesta tanto del marxismo como del guisnerismo es a levantar a los que cada uno considera el fantasma que hay del otro lado, ¿no? Por eso piensas que le puede dar el rédito electoral. Y nos pasó con Menem y Dualde y de la Rúa en esa tríada, ¿no? Y nos pasa con elegirse como enemigos, para el macrismo el mejor enemigo es el guisnerismo porque saben que tiene un techo de Cristina que no puede superar el 30%. Si bien tiene un piso alto, tiene un techo bajo. ¿Cómo ves lo de Randazzo? Porque también hubo coqueteos de ese sector de frente para la victoria, con gente de tu propia agrupación, ¿no? Felipe Solá, entre otros, por ejemplo. ¿Cómo ves eso? No, qué sé yo, es la interna de otro partido. No me corresponde tampoco meternos en eso porque de nuevo quedamos atrapados. Si nosotros no podemos salir de la lógica de las disputas de dirigentes, estamos liquidados. La gente nos ve en otra frecuencia. Nosotros estamos hablando en el canal A y los otros están saliendo en Venus, digo. Calientes enojados, no por otra cuestión. Pero estamos viendo canales diferentes. Y si nosotros perdemos el foco de hablar de los problemas concretos, por eso yo te decía, si vos repasás lo que están diciendo las cifras oficiales en la capital federal, ni hablar de lo que ocurre en el interior de la Argentina, que en muchos casos es peor. Que te cae un 20% la venta de electrodomésticos, te cae la venta de alimentos, no te alcanza la guita, la verdad es que tenemos que darle respuesta o hablarle a esa gente y se le mire. La manera de hacerlo es esta manera. Cuando nosotros propusimos en su momento la ley PYME, la verdad tenemos que cambiar el programa económico. Es difícil... O por lo menos limitarlo, ¿no? Claro. Y no apostar a que se vaya todo el diablo como quieren algunos. Es difícil no reconocer también que el país estaba y está en una situación sumamente complicada. No te quepa duda. Así como decís, recorrer el país, ¿es cierto? Vos provincia donde vas, o localidad donde empezás a surgar un poco la realidad, por donde mires hay inconvenientes. Bueno, un millón y medio más de pobres. Lo dice la UCA. Que la UCA, cuando lo decía, y estábamos en el kirchnerismo, el macrismo decía, tiene razón lo de la UCA. Bueno, ahora reconocimos a los pobres, pero aumentamos un millón y medio de pobres en un año. Quiere decir que todos males es producto de Macri. No. Veníamos hace tres años que la Argentina no crece. Ahora, lo que le estamos diciendo del primer momento es que las medidas neoliberales de la década de los 90, de la década de Martínez II, no funcionaron en la Argentina. No llovieron las inversiones cuando él ganó la elección. No llovieron las inversiones internacionales cuando después de ganar la elección, dijeron el primer semestre, el segundo semestre, el quinto semestre, y ya no sé en qué semestre estamos, pero tampoco llegan. De hecho, las inversiones internacionales, por ejemplo, que teníamos de Wells, es una empresa que fabricaba llantas y probía toda la industria automotriz de la Argentina, era de origen alemán, estaba radicada muy cerquita de la ciudad Rosario, de mi ciudad, cerró. ¿Por qué? Porque en un año entraron 120.000 llantas y en los primeros tres meses de este año entraron 150.000. ¿Quiere si no cerraron la ventana? Claro. Esas eran las inversiones del exterior que habían venido a la Argentina para invertir. Lo que pasa es que hace tiempo. Las reglas del juego, esas son las que tenemos que discutir con personas que conozcan de esto. Digo, un Ando Pineli, un Roto Lavania, Marcos mismo, en fin, tenemos personas como para Martín Redrado desde otro lugar, tenemos personas como para debatir lo que la calle nos está pidiendo hoy. Hay una demanda también que creo que es buena y parte de la evolución de la democracia, de la sociedad, quizás que la política o los partidos políticos, sobre todo los que están en la oposición, no tomen actitudes irresponsables y sobre todo en plena campaña electoral. ¿Vos cómo te ves en todo caso en ese rol? Lo demostramos con un costo político. O sea, los que están allí dicen, bueno, pero ustedes ayudaron a sacar algunas leyes, salieron del default y le votaron la salida del default. Sí, pero no le votamos un endeudamiento o vemos que el endeudamiento a Mansalva para financiar el déficit, no nos lleva, no nos conduce a ningún lugar. Era otro año también, ¿no? Era otro año. Era otro año. Aparte empezaba... ...de gobierno. ...de gobierno. Exactamente. Y no podíamos pensar que con un fallo de Griesa que condenaba a la Argentina podíamos mantener esa situación en el tiempo, era imposible. ¿Vos confías en que en 2017 esa actitud adulta democrática suiza que tenían los legisladores de la oposición se repita? La vamos a seguir haciendo porque ese es un lineamiento en general. No podemos jugar a divertirnos en la popa de Titanic. Cuanto peor le vaya Macri, peor le va a ir a todos. Y el descontento... Por eso a veces lo que intentamos es generar esas alarmas en el propio oficialismo. A veces no te escucha, ¿no? En ese sentido. Y está... Bueno, es entendible, pero es irrazonable desde el punto de vista de la consecución de hacia dónde vamos, cómo vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la actitud la tomamos en cada uno de los momentos que nos sentamos a debatir. Y creo que si no lo hiciéramos así, incumpliríamos un mandato, ¿no? Muy importante que tenemos. Lo que vos decías, eso de generar el debate necesario. Hablando de... Alguien que se sienta a debatir, ya se está sentando en la mesa de trabajo de acá de Radio Cadena Eco, Don Hugo Grimaldi. ¿Cómo andás? Bien. Bien, gracias por lo de Don. Don es dueño de... No, no. Don es dueño de... Y vos sos dueño del aire a partir de... Lo que pasa es que yo de mañana me tiño el pelo de blanco. Pero vos pensás que Don es algo que te envejece. No, no, Don es dueño de... Y yo te quiero hacer dueño de la... Muchas gracias. Bueno. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien, por suerte. Estamos hablando un poquito del 2017, el año que se viene, el año electoral, y bueno, las distintas novedades que tienen que ver con el... No, como lo que te decía anteriormente. Reitero, no te tomes solamente el análisis o no trato de tomar solamente el análisis de lo político en sí. Lo que digo es, hay indicadores económicos, caso oficial dentro de la medición que hicieron en Capital Federal, en donde te hablan de una caída económica muy importante y del consumo. El consumo es pérdida de poder de compra del salario, y esas pérdidas del poder de compra del salario, después podemos explicar cuánto es de la herencia y cuánto es de ahora. De todas maneras, no pudieron bajar la inflación, no llegaron las inversiones. Creo que ya el año pasado no le ganó el salario a la inflación. Continuar lo resto en el tiempo va a ser muy gravoso. Seguimos aumentando tarifas, peaje. Creo que el Estado ha perdido cierta... o el gobierno ha perdido cierta sensibilidad y está bien que los que representan los intereses de los trabajadores, que es un sector muy importante, planteen esa visión. A mí me parece lo mismo, que además el derecho de huelga... Es constitucional. Es una cosa, claro. Sí, sí, lo de la constitución... Lógico ante la situación de la calle. Lo que a veces no es lógico es que los dirigentes expongan un pensamiento de que la huelga se hace para que el gobierno cambie. Y la democracia indica que el que gobierna es el que fija las reglas de juego. Vos estás en contra, haces un paro, haces una movilización, pero no podés exigir un cambio rotundo. Sí, creo que como ciudadanos podemos exigir siempre. Pero lo podemos discutir. Lo que no podemos hacer es tratar de que se caiga el gobierno. Obviamente. No podemos exigirlo, somos ciudadanos. ¿Cómo que no podemos exigir? A mí me exigen todos los días en el Congreso. Vienen los tipos y me dicen, mirá, acá tenemos los intereses. Estoy de acuerdo y no voy a discutir ni siquiera el mal momento que está pasando tanta gente. Al contrario. Digo, lo que no podés, en todo caso... Poner palo en la rueda. Y vos decís, no, esto tiene que ser cambiado totalmente. Porque si no, vamos a hacer esto, esto y aquello. A mí me parece que, primero hay otras instancias antes de llegar a eso. Y si en este momento no hay diálogo, la culpa la tienen las dos partes. Pues yo recuerdo que el gobierno no cumplió un montón de cosas de aquella famosa mesa de diálogo y que la CGT se retiró. Entonces, digo... No hubo una mesa de diálogo, no hubo una convocatoria... No, aquella mesa de noviembre o diciembre, ¿te acordás? Sí, correcto. Pero te voy más atrás todavía. En mayo del año pasado, a nosotros vinieron por primera vez en la historia del Congreso Nacional la representación de todas las centrales obreras de la Argentina. Que era un dato inédito. Yo me sorprendí porque cuando ellos decían es la primera vez que todos los representantes gremiales llegan al Congreso, ellos vienen con un mandato cuando nosotros estábamos empezando a discutir ganancias, mayo del año pasado, ellos decían, no, no, nosotros empezamos... Dice, discutamos el tema de los despidos y las suspensiones porque es lo que nosotros nos están pidiendo las bases. Ahí estuvieron. La representación de las tres EGT que luego fueron a este triunvirato y las dos ETA. Pero es la primera vez que llegaban al Congreso. Este acuerdo o este, si vos me decís, es una mesa de diálogo social donde estén los empresarios, los funcionarios del Estado y los trabajadores, era lo que se tenía que haber convocado, creo, desde el primer momento. Se dio en noviembre y en diciembre, en dos oportunidades. Solamente convocaron a los trabajadores, pero a los tres en la discusión no. No hubo una formalización de una convocatoria. Eso se lo... Si querés lo repasamos juntos. No, 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 no lo hubo como tal. Pero a lo mejor es un mecanismo. Obviamente así como los empresarios pelean por la representación de sus propios intereses, los trabajadores están muy bien que lo hagan, ¿no? Pero están muy bien. Ahora, lo que yo digo es la situación de gravedad, que era un poco lo que hablábamos con Pablo antes, amerita de que efectivamente evitemos los dogmatismos de todos los lugares, seamos un poco más humildes y que podamos sentarnos en una mesa de discusión. Y en ese sentido, desde mayo, o sea, después de un año, creo que hubo una madurez del sector gremial. Creo que quedó claro que el propio INDEC te dice que perdieron las jubilaciones con respecto a la inflación, perdieron los trabajadores, perdieron... Bueno, si en realidad sobre eso seguís aumentando 100% las tarifas, seguís aumentando la verdad que es lógico que en algún momento se plantee este debate. ¿Cómo no va a ser lógico? Y por algo se hace esta movilización hoy y se va a hacer un futuro paro. Contra eso no tengo nada que decir. Pero antes de opinar, me gusta más preguntar. La CGT también se juega un partido político. Antes, con Pablo se decía, y yo lo he escuchado de miembros de la CGT, nosotros somos, en todo caso, en este momento, el equilibrio del peronismo. ¿Es así? Porque el otro día cuando Cristina Fernández salió a apoyar la marcha, le hicieron cruces, ¿eh? Claro, claro. Yo creo que ahí es en la confusión de muchos, ¿no? De tratar de politizar este reclamo. Pero yo lo escuché a un secretario, a uno de los tres secretarios generales. Yo lo escuché a otro y hablo permanentemente con Rodolfo... Bueno, bueno. Con Héctor, perdón, Héctor Daer. Y estamos ahí, está en la bancada con nosotros. Y eso lo que intentaban era evidentemente evitar la politización. De hecho, no va a haber identificación política y demás. De verdad, de verdad. Y no lo hace ni desde el Frente Renovador ni desde el peronismo. Y cuando salió lo de Cristina, también hubo, no sé a quién escuchaste vos de todos los... del triunviro, pero uno de ellos fue claro que decía nosotros no necesitamos ni el apoyo de uno o del otro. Lo que nosotros hacemos es una movilización de sectores que están preocupados, que han perdido el trabajo, que ven que efectivamente no le alcanza el salario y que manifiestan como bien decías dentro de lo que es la Constitución Nacional. Bueno, Hugo, te dejo el programa. Gracias. Tengo dos horas más para seguir todo esto. No aproveches para responderle cuando no esté. No, no sé. Luto, tengo... Tenemos además previsto un par de notas que ya sea con sindicalistas y con gente del gobierno para ir equilibrando las cargas. Así es el periodismo. Yo aprovecho y me voy así aprovecho el transporte. Vos no sé cómo vas a volver en el helicóptero. No, dejé el auto metido, dejo debajo en la cochera y hoy vamos a ver cómo se lo puedo sacar o no. Yo creo que te vas a volver en el helicóptero. Te estás en su teléfono. Bueno, Cecilia, nos vamos. Sí, le agradecemos a Alejandro Grandinetti por haber estado aquí con nosotros. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Estuvo Javi Martínez en los controles, José Venturini en la producción, Pablo Galeano en la conducción y Cecilia Ayer quien les habla en la locución. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano, tendencias, solo tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.